¿Qué es la conversación? Del camino que viene de Buenavista, Tres Cruces y Porongo. Dale. Tendremos una reunión con el ABC para continuar con las mesas técnicas. Hemos estado en constante comunicación con el ABC y con el Ministerio de Planificación y aprovechamos para informarle que hemos enviado con el ABC un cronograma de trabajo a los sectores sociales que están en Buenavista, que prácticamente consiste en que hoy día continuamos con las mesas técnicas que dimos un cuarto intermedio el día lunes, mañana continuamos con las mesas y el día viernes en la tarde daremos las recomendaciones y conclusiones de esta mesa técnica, que en este momento es inicialmente 100% el tema medioambiental, pero también ya venimos trabajando en la parte técnica en el tema del diseño geométrico de la carretera desde el momento de los anteriores bloqueos. Asimismo, es bueno pedir y solicitar a los pobladores de Buenavista que nos den un plazo para que nosotros podamos trabajar tranquilos y podamos hacer el mejor trabajo técnico posible. Nos es grato también el haber recibido un voto resolutivo de parte de las organizaciones sociales de la población de Buenavista, en la cual manifiestan que el señor Fernando Vázquez no es el portavoz de Buenavista. Si es del Comité Impulsor de Porongo no lo sabemos, pero por lo menos las bases y los sectores sociales de Buenavista han manifestado en un acta y en un pronunciamiento que el señor Fernando Vázquez no lo representa en este momento. Entonces, queremos pedir un poco de tranquilidad a los comunarios. La Gobernación y el Ministerio de Planificación y el ABC están trabajando en un tema 100% técnico. Entonces, pedimos también paciencia al pueblo cruceño. Estamos haciendo lo mejor posible para que llegara una solución a este tema. Me parece muy bien que ellos estén en vigilia. Nosotros no tenemos ningún problema en su momento. Mi persona siempre le ha recomendado que se queden en vigilia si gustan ellos alrededor de la carretera, pero que no corten la carretera. Mientras nosotros trabajamos, creo yo que es muy importante recalcar que las mesas técnicas necesitan eso, tranquilidad para poder hacer y verificar toda la parte técnica y no tener una presión política porque el bloqueo lo hemos visto muy político. Ingeniero, usted ve avances en este tema, en este nuevo diálogo, en el término con el ministro Cusitán, que genera expectativas de una solución técnica a este problema. Por supuesto que sí. Desde el día lunes, desde el primer día de que recibimos la carta de invitación a leer textualmente la carta, estábamos bastante optimistas. Y hoy día continuamos eso y mucho más optimistas porque la reunión del día lunes ha sido bastante productiva. No podemos hablar de porcentajes de avance, pero sí hemos tenido un gran avance. Hemos sido escuchado de la parte de la gobernación y hemos escuchado de parte de la ABC. Ingeniero, en este tema, el día viernes, ¿podría darse la definición de un nuevo trazo? ¿Lo comprendemos así? ¿Este trabajo técnico es para poder mostrar las cinco alternativas de la gobernación? No, este trabajo técnico hoy día continuamos con el tema más que todo medioambiental. Obviamente, la defensa férrima de la UCPN. Y sí, tenemos esperanza que el día viernes podríamos tener una solución de un nuevo trazo para la carretera. De estas cinco alternativas, Ingeniero, ¿cuál es por el que más apuesta la gobernación o que tendría menos daño al medioambiente? Nosotros, las cinco alternativas son las que menos daño al medioambiente hacen que la actual. Sin embargo, siempre hemos mantenido una posición de que no vamos a recomendar una, sino vamos a llegar a un consenso. Y un consenso entre el gobierno, la ABC, la gobernación, los municipios que participan y obviamente los comunarios y también el tema del colegiado medioambiental. Estamos cagados. ¿No querrán los vecinos del Cambódromo también participar en esto? Porque mierda, aquí es el montón. Y yo me pregunto, siendo absolutamente tecnicista, ¿qué tiene que opinar el que no sabe? Carajo, le paga a uno porque se pagan impuestos, todas estas cosas, para que la gente tenga un trabajo, un cargo. Y después cuando están en eso, quieren delegar, no, no, es que la culpa no es nuestra. Los movimientos sociales fueron los que impusieron esto. Evo Morales debe estar arrepentido y Arce también debe estar arrepentido del inventito del movimiento social y de los que creen que eso es democracia. No, señor. No, señor. Eso no es democracia. Porque si hubiera democracia, hubiera el entendimiento de que es un técnico el que está manejando y el técnico sabe más que yo. Y entonces yo no me meto en su trabajo y yo espero que lo hagan bien. No es que yo hago y me voy de huelga de hambre porque escúchenlo al señor que se supone no es nada, ¿no? Dale, ponelo. Aquí estamos con las bases esperando aquí en punto de bloqueo y esperando una respuesta, de nuestro ministerio de planificación y también de nuestro gobierno departamental, que entren de una vez de acuerdo y están ahorita en mesas de trabajo ellos. Y entonces por eso que nosotros nos sentimos aquí en la vigilia, no estamos todavía bloqueando la carretera y estamos esperando la respuesta que nos tiene que mandar una agenda de trabajo ellos. Y entonces ahí nosotros le vamos a analizar y en eso hemos quedado con la dirigencia porque si la agenda está convencedora, pues pudiera ser que nosotros podamos suspender o que nos quedemos en vigilia si la agenda está convencedora, porque si no está convencedora la agenda, cagaron, pueden traer a los técnicos más capos del mundo y resulta que si no está convencedora, este hombre la va a bloquear y Montaño le va a pagar plata por debajo para que el hombre siga ahí y hasta que salga lo convencedor. ¿Les parece a ustedes que tienen derecho de meternos en este quilombo a todos? ¿En serio creen que tienen derecho de hacer lo que están haciendo? ¿Tienen derecho de recurrir a sus consejos municipales y en el consejo municipal presentar una queja o presentar una petición? Pero no tienen derecho de ir a debatir porque una cosa es mis ganas de hacer una cosa y otra cosa es la posibilidad real de hacerla. Pero resulta que si no es convencedor, cagamos todo. Cagó el país. Si no es convencedor, cagó el país. No importa si dentro de un año el capitalismo vuelve a secar todo a hacer bolsa a los acuíferos. No importa. Puta madre, viejo. Tenemos que acabar con el democratismo que es el suicidio en democracia. El suicidio de la democracia es el democratismo. Les digo que es muy difícil. Pobres, pobres los que están. Pero yo lo escucho a la Andiba. No, no. Les hemos pedido a los movimientos sociales y vamos a llevarle y vamos a llevarle una... A ver, llévenle a los convencedores, llévenle lo que están haciendo técnicamente. Que se siente el convencedor y demuestre cuál es su oposición a lo técnico. Con coordenadas, con esto, con lo otro, es decir, con sustento técnico, 100%. Porque se supone que están discutiendo sustentos técnicos. ¿Y cómo van a hacer? Para que aparezca alguien que encuentra que no es convencedor el asunto y ahí lo deja. Sigamos con él un ratito más. Podamos suspender o que nos quedemos en vigilia a un costado de la carretera como la estamos. No queremos porque puede ser que también nosotros perjudiquemos con la presión. Pero de alguna manera por eso pedimos una agenda para que se quede tranquilo la base y pues quedemos a un costado del camino esperando buenas noticias que están en las mesas de trabajo. Mando espero a la piba que yo quiero. ¿No? Otra madre. Pobre país, carajo. Mierda, hemos llegado al democratismo que es el suicidio en democracia. Eso es lo que están haciendo. Están suicidando la de la democracia. No se dan cuenta que tenemos una de las peores calidades democráticas en el mundo que somos un país que está siempre en la cola porque tenés que esperar a ver que nos manden un geste para que las bases decidan. Las bases decidan. ¿Qué puede decidir la base? El 90% de nosotros que somos neófitos en esto. podemos opinar medianamente el concepto general pero podríamos sentarme. ¿Ustedes creen que yo me atrevería y ojo, yo leo y estudio y miro y todas estas cosas pero yo me atrevería a ir a sentarme a una mesa de negociación para eso? No puede ser. Por favor, hombre. ¿Qué dijo don Gary Rodríguez que hizo un tremendo trabajo de lo que significa el bloqueo y sus consecuencias? Dale. Ante la alta conflictividad que sufre el país con los bloqueos de caminos como principal expresión y el departamento de Santa Cruz, el bastión económico de Bolivia, el líder productivo, el primer agroexportador de Bolivia como epicentro, el directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior encomendó a nuestro plantel ejecutivo llevar adelante un sondeo de opinión al respecto para conocer las expresiones desde la sociedad civil en relación al tema. Un total de ocho preguntas fueron planteadas de las cuales las tres principales con la mayor ponderación de un 98% tuvieron que ver con que la sociedad civil dice que debe primar el diálogo en vez del bloqueo. Otro 98% dice que los bloqueos causan perjuicios al desarrollo del país pero además a la imagen de Bolivia en el exterior. Un 97% de las respuestas dijo que los bloqueos afectan a los derechos humanos a los derechos fundamentales como son la libre circulación y el trabajo. El 95% dijo no estar de acuerdo con una medida de presión de esta naturaleza porque además dijo que en algún momento fue afectado por los bloqueos. El 90% opinó que el bloquear debe ser considerado un delito y un 89% dijo estar de acuerdo que se debe sancionar a los bloqueadores por los daños que causen. Particularmente no nos llama la atención no nos sorprende el hecho que un 98% de las personas que respondieron a este sondeo rechace los bloqueos pero sí que un 89% pida sancionar a los bloqueadores y esto nos debe llamar a la atención ¿por qué? Porque los bloqueos están demostrando a lo largo de este tiempo que están recurriendo de una forma tal que se están prácticamente instituyendo como medidas de presión para que las reivindicaciones las demandas se tengan que resolver no por la vía del diálogo sino por la vía de la protesta degenerada. La protesta es un derecho que está constitucionalizado pero constitucionalmente también los derechos de una persona terminan donde comienzan los de otra. La escalada de bloqueos verdaderamente es patente. Nuestra unidad de comunicación en semanas pasadas luego de un trabajo exhaustivo de revisión de la prensa impresa digital y además los reportes desde el lugar de los hechos por la sociedad civil dio cuenta que en los primeros ocho meses del año solamente en Santa Cruz se registraron 146 puntos de bloqueo y 163 días de anormalidad en el trabajo eso significa que dos terceras partes del tiempo en los primeros ocho meses del año no hemos podido trabajar con tranquilidad. Pero si no es convencedora mi querido Gary te vas a quedar ahí el bloqueo hace daño y lo han practicado de un lado y del otro y a mí me parece muy bien tus estadísticas porque nos pone en contexto queremos seguir comiendo mierda queremos ser el peor país de Sudamérica queremos eso bueno si eso es lo que queremos sigamos exactamente como estamos y no cambiamos nada vámonos tenemos que tenemos que irnos hasta mañana gracias vamos a ver No seas cojudo A este nivel Nos ordenan no hacer nada Y si hacer nada no hacemos nada Que nos parió todito No seas cojudo A ese nivel Nos ordenan no hacer nada Y si hacer nada no hacemos nada Que nos parió todito No seas cojudo A ese nivel No seas cojudo No seas cojudo Gracias.